hola muy buenas a todos ya todas que tal como estáis volvemos en un nuevo gameplay en esta ocasión tendremos conseguir tres estrellas y sin ayudas como siempre y tendremos que eliminar toda la gelatina así que vamos para allá y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y os suscribáis al canal para ver todos los niveles en 3 estrellas y sin ayudas de este año de México. Nos vemos en el próximo video. Adiós.